Y vamos a estar revisando precisamente con Eduardo Castillo, pasada a las 10 de la mañana sus comentarios, así es que comparta con nosotros y también opina. Y le contábamos acerca de una campaña de la Fundación Iguales, que sería difundida a través del Metro, y más temprano Sebastián Fuente nos contaba a través de las declaraciones de la ministra del Ramos, de la ministra de Transporte. Seba, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos trasladamos del Metro hasta el Greenpeace, para que nos van a contar sobre una campaña que, como lo están viendo, es del terror. ¿Por qué? Porque están haciendo el llamado a no utilizar plástico en estas fechas de Halloween, porque si seguimos ocupando plástico, vamos a terminar así como los zombies en poquito tiempo más, porque hay que tomar conciencia ahora. Y estamos junto a Soledad Acuña, bolsera de Chile sin plástico, para que nos cuente de cómo escapar de la pesadilla del plástico. ¿Cómo estás, Soledad? Muy bien, hola Sebastián. Muchas gracias por invitarme y por nuevamente estar cubriendo una de estas notas, que para nosotros es muy importante. Ya llevamos más de un año estando con un chile sin plástico y estamos haciendo una campaña cada vez más fuerte. ¿Por qué están de zombie? ¿Por qué estas notas tan terroríficas? Es porque nos estamos acercando a Halloween, que es una de las fiestas donde más consumo tenemos. Entonces, este es un llamado a que se sumen muchas personas a lograr 70.000 firmas para decir un chile sin plástico. Lo estamos diciendo de una manera, aquí se viene un zombie, lo estamos diciendo de una manera un poco más entretenida, porque si seguimos así, en 2050 van a haber más seres así, más seres llenos de plástico que peces en el mar. Es por eso que le estamos haciendo un llamado para que este Halloween tengan unos tips para que no consuman tanto plástico y que sea una fiesta en definitiva lo más entretenida que hay, libre de plástico, limpia. Y si quieres, vamos con los tips. Dame los tips para que la gente ya empiece a tomar algunas medidas respecto al plástico. Por ejemplo, lo primero es utilizar bolsas de tela. Las bolsas de tela son los más importantes. Cuando van los niños es súper atractivo darles los dulces en esas típicas calabacitas de plástico. Son de plástico y eso lo vamos a utilizar una vez. Entonces tratar de que sean de telas para que los niños de a poquitito no se vayan transformando en unas personas así que estén aterrorizadas. Lo segundo es reutilizar la creatividad. Tengamos que usar las cosas con creatividad. Entreguémosle los dulces, no necesariamente envueltos en plástico, sino pueden ser cosas como más a la antigua. Dulces sin plástico, pueden ser cocadas, bolitas que ustedes mismos hagan y van a sorprender sin duda a los muchachos que vayan a estos zombies a buscarles comida a la casa. También las invitaciones, si es que van a hacer un concurso, qué sé yo, y si lo van a invitar a la casa. Que sea una invitación digital. Hoy en día los tiempos están para que podamos hacer la invitación digital. Y también las mismas iluminaciones. Ojos con las iluminaciones. Podemos volver a lo anterior, podemos volver a las velas, a los cartuchitos que se encendían. Y por último, lo más importante, los dulces. Tratemos de que sean los más naturales posibles. Ojalá una manzana. Si el tema del Halloween es jugar y juguemos no destruyendo el planeta con materiales que van a estar más de 400 años en el mar. Y por eso queremos decir esto. Únete al movimiento Chile sin Plástico. Necesitamos 70.000 firmas en www.greenpys.cl en donde tú firmas Chile sin Plástico. ¿Para qué? Para que podamos pedir a todas las autoridades, a todo el gobierno y por supuesto los comercios a hacer muchos productos fuera de plástico y desmonopolizar. En definitiva, todas las veces que tratamos de ir a comprar y que no hay otra cosa más que comprar los productos en plástico. Estamos viendo a este zombie que tiene una gran cantidad de bombillas. Y a él, menos mal que está muerto porque lo que está haciendo en este minuto con tanta bombilla es un crimen. Es un crimen. Las bombillas son uno de los elementos más nocivos del mar. Considerado uno de los cinco elementos más malos que pueden ir al mar. ¿Por qué? Porque esta bombilla así simplecita como ustedes la ven, que duran 10 minutos para tomarse un trago, un juguito, empieza a descomponerse después de 400 años, Sebastián. Entonces, ¿para qué vamos a tener materiales que duran 10 minutos en el uso, pero que en su manufactura duran 400 años? Y ni hablar de esta botella, ni hablar de... ¡Ay, qué terrible es esta! De la bolsa de plástico. Eso es lo que quieren. Súmense a la campaña Chile sin Plástico. Firmen porque necesitamos 70.000 personas que nos ayuden a pedir para que sea un Chile libre de plásticos de un solo uso. Más allá de las bolsas, más allá de las bombillas, más allá de las botellas, el plástico de un solo uso es realmente muerte. Por eso quisimos estar acá y por eso estamos haciendo esta campaña para que firmen en el portal Chile sin Plástico, www.greenpeace.cl y súmate para pedir un Chile sin plástico, fuera de plásticos de un solo uso. Y no me empujen al periodista, que este se vuelve locos con el plástico. Bien, Soledad, muchísimas gracias por esto y qué importante campaña para tomar conciencia. Porque estamos viendo a los zombies, pero no nos volvamos zombies nosotros también con el uso del plástico. Te movemos medidas que son súper fáciles para hacer en la casa durante este Halloween y que van a servir de todas formas para que los niños le tomen otra apreciación también al medio ambiente y no nos transformemos como los personajes que tenemos acá a mi espalda. De todas maneras, buenos consejos que se van a estar repitiendo. Además, yo creo a medida de avance la semana se va. Nos encontramos en la próxima. Chao, Seba, hasta más rato. Chao, chao. Chao, Chao. Chao, Chao. Gracias.